Hola que tal como están? Bienvenidos a Mundo Liga Vamos a hacer la previa del partido contra el club deportivo Gloria de Cuenca Este partido que será por la tercera fase de la Copa Ecuador Vamos a hablar un poco de este partido Va a ser una previa corta porque no se conocen mayores detalles del conjunto cuencano Metámonos rápidamente y vamos con posibles alineaciones para este partido Según las referencias que tengo de este equipo Maneja un módulo de 1-1-3-5-2 Así que podría ser la siguiente alineación Cortés en el arco 3 defensores Nazareno, Ávila, Angulo 5 volantes Castro, Cuero Rodríguez, Quiñones Figueroa, Palacios y Najera Que quizás Najera es el jugador con más recorrido que tiene este conjunto cuencano Probable alineación de Liga Deportiva Universitaria Liga claramente va a rotar mucho entre reserva y jugadores que son suplentes Yo creo que esta puede ser la alineación Nazareno en el arco Línea de 4 con Realpe, Minda, Freire y Aníbal Chalá Dos volantes centrales Alcibar y Cazares ¿Por qué no lo pongo a Vega? Vega tiene que estar 100% para el partido contra Independiente del Valle Así que yo lo pongo a Cazares y a Jordi Alcibar Que se merece minutos, ¿no? Con todo esto de la convocatoria creo que puede ser una buena alternativa Por fuera, banda izquierda, William Ocles Banda derecha Yo sé que este nombre a muchos no nos gusta Pero yo creo que debe jugar Tiene que descritar de alguna forma el sueldo Julio Angulo Como el media punta, Arce El otro chico que va a la sub-20 Y en punta, me gustaría verlo de arranque a Yorcaev Reasco Después, yo creo que en las alternativas Murillo deberá tener algunos minutos Para que siga cogiendo ritmo Lo mismo con Rodrigo Aguirre Que no ha jugado los últimos partidos por la expulsión En Copa no pudo entrar Tiene que jugar un poco más del Uruguayo Y me parecería interesante también verlo a Adolfo Muñoz En este partido Esa podría ser la alineación de Liga Deportiva Universitaria Para medir a la gloria Bien, hablemos un poco de lo que puede ser este partido Que bueno, uno en la previa dice Liga debería pasarle por encima a este equipo Y sí, ¿no? El equipo titular seguramente le tiene que pasar por encima El equipo que jugó contra Macará, por ejemplo Sí hay una diferencia de dos o tres goles Pero este equipo me parece que Empareja un poco más la situación Sí hay una diferencia Es decir, la plantilla de Liga Claramente, incluso con el equipo que les puse Es superior a la del Club Deportivo Gloria Pero me parece que la diferencia se achica un poco Liga deberá ser un partido rápido Con buen ritmo Generar superioridad En cuanto a tenencia de pelota En llegadas Y sobre todo tratar de ser un equipo efectivo Recordemos que al ser ida y vuelta Esto es bastante importante Que de local Poder sacar una diferencia de goles importante Y además mantener el arco en cero Tratar de que no nos hagan goles Me resulta interesante este torneo Y en esta fase Espero que los jugadores Tengan mucha seriedad Para jugar este partido Lo interesante es ver rostros nuevos Y ojalá lo tomen con mucha seriedad Quienes vayan de los suplentes Quienes no estén normalmente convocados Caso Cazares Julio Angulo Aníbal Chalá Que pongan toda la seriedad Y todo el deseo Y el compromiso De sacar adelante Esta primera eliminatoria De la Copa Ecuador Me gustaría hablarles un poco De la gloria Pero por lo que pude averiguar Es un equipo que prioriza mucho Las canteras Por algo Nájera Y Ávila Un jugador que pasó Por Deportivo Cuenca Por Macará Pero siempre siendo Alternativa Suplente Es decir Con poco recorrido en primera Son las dos figuras Más destacadas Es decir Poquito es lo que tiene la gloria Incluso aquí les pongo Una imagen De como La cuenta de Twitter De la gloria Ha graficado el partido Un gigante Contra un soldado Pequeño Partido que también Es interesante Para que algunos chicos Empiecen a mostrarse Empiecen a ganar ritmo Rodrigo Aguirre Si es que juega Ojalá Haga un buen partido Chicais Así va de arranque También que haga un buen partido Es decir Es una oportunidad Ideal para mostrarse Ante la hinchada Y ante su cuerpo técnico Ya en una competencia Real Como es esta De la Copa Ecuador El partido Es 19 horas Con 30 minutos Lo va a transmitir El canal del fútbol Entiendo que para Todo el territorio Nacional Pero yo creo Que hay que ir al estadio Es decir No dejemos de respaldar El equipo Es cierto El rival por ahí No es el más atractivo Pero lo importante Es ir a apoyar a Liga Esperando claro Que Liga pueda sacar Un buen resultado Que nos deje Por lo menos Con un pie y medio En la siguiente fase Que ojo Que la siguiente fase Puede ser interesante Porque En la otra llave De donde sale Nuestro rival Está el centro Deportivo Olmedo Que es un rival complicado Contra el alianza Guano Entonces uno cree Que Olmedo Puede avanzar A la siguiente fase Por lo que sería Un Liga Olmedo Que ya es un partido Que atrae mucho más Que este Contra el club deportivo Gloria Esperemos que Liga Le vaya bien Esperemos que haga Un buen partido Que haya un marco De público interesante Por lo menos Diría yo Unas 3000 personas Ya sería un marco Bueno Para esta instancia De la Copa Ecuador Hasta aquí Esta previa Cortita Como les había dicho No hay mucho que decir Del equipo rival Espero que les haya gustado Dale me gusta Si es así Comenten en la parte De abajo Esto es Mundo Liga Gracias Y hasta la próxima ¡Mundo Liga! ¡Gracias a Liga! ¡La Liga lo quitó! ¡La Liga lo quitó! ¡La Liga lo quitó! ¡Es el Paracalá!